Cuádruple de 0.16. Cuádruple significa multiplicación por 4, así que multiplicamos. 4 por 6, 24. Como son dos cifras lleva 2 y acá el 4, 24. 4 por 1, 4 y más 2 sería 6. Ahora 4 por 0, 0. Como después del punto acá se ven dos números, entonces siempre de acá se cuentan dos números también, 1, 2 y acá viene el punto, así que respuesta 0.64.